¡Solo tienen unos segundos más! ¡Los buscaremos en cuanto pongan los datos! ¡Uh, sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Que les duela! ¡Hay que saltar! ¡Bárate! ¡Muérdate con usted! ¡Mierda! ¡Estuvo cerca! ¡Se acercan al objetivo! ¡El GPS muestra que han acelerado! ¡No tienen mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Qué detalle! ¡Muérdate con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Estamos! ¡Hagámoslo! ¡Marcus, tienes que ingresar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! ¡Sí, patate! ¡A lo ataque! ¡Woohoo! ¡Enemigo localizado! ¡Mil! ¡Volvo y puede! ¡Demoto! ¡Hagámoslo! ¡Allá vamos! ¡Entendido! ¡Allá vamos! ¡Jump! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Adiós! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos o muramos. Y aún no hemos muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!